La Corte Constitucional selló una alianza para ajustar todos sus procesos de gestión aún en medio de la emergencia del COVID-19. Se trata de un memorando de entendimiento entre la Corte y el Departamento Administrativo de la Función Pública que tienen por objeto ajustar los procesos misionales, estratégicos y de apoyo para mejorar la eficiencia y la cercanía de la Corte a los ciudadanos como una garantía de transparencia.